Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. Este fin de semana ha tenido lugar la presentación del cartel de la Navidad de Arcos de la Frontera. El arco ha sido organizado por la Asociación de Belenistas La Adoración en colaboración con la Delegación de Cultura. La fotografía de Miguel González será la que ilustrará el cartel de la Navidad. Este fin de semana ha tenido lugar en la Plaza de la Caridad un mercado navideño organizado por la Delegación del Barrio Bajo, un mercado que ha contado con juegos y atracciones, buena gastronomía, puestos de artesanía, cetrería y espectáculos de fuego. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha presentado la ilustración denominada La Ruta del Jardín Ilustrado, que se ha llevado a cabo a través de la Diputación Provincial de Cádiz y con la Consejería de Turismo del Ayuntamiento, una ilustración que pone en valor el patrimonio, la cultura y la historia del municipio. La fotografía de Miguel González ilustrará el cartel anunciador de la Navidad en Arcos de la Frontera. El Teatro Olivares Beas ha acogido el acto de presentación del cartel de la Navidad de Arcos, un acto que ha organizado la Asociación de Belenistas La Adoración, con la colaboración de la Delegación de Cultura. El acto ha estado siendo presidido por el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín Jaén, junto a la delegada de Cultura, María Vacías. Durante el mismo se ha proyectado un vídeo de la actividad de la asociación durante este año. Después se ha dado lectura al acta del fallo del jurado del concurso de los Belenistas, un premio dotado con 200 euros que ha recaído en Miguel González Blázquez y cuya fotografía ilustra el cartel. Se trata de un diorama de Antonio Bernal. El cartel ha sido presentado por Antonio Jaén. La fotografía es el arte de captar un momento, de convertirlo efímero de un instante en un recuerdo que perdura a través del papel o lo digital. Cuando fui elegido para este menester pensé en mi afición fotográfica. Arcos tiene una enorme nómina de fotógrafos, bien profesionales o aficionados, que resaltan la calidad de sus calles, de su Semana Santa o de sus dioramas. Aquí vemos un ejemplo claro. Jesús vuelve a estar presente un año más desde su niñez, como vemos en esta hermosa fotografía de don Miguel. Tras ellos se ha realizado un homenaje a Juan de Dios Barroso y a Juan Miguel Garrucho. Además, desde la asociación han homenajeado a Carmelita Temblador. ¡Suscríbete al canal! Un acto que cierra el coro de Cámara Femenino y Nómine Domini bajo la dirección de Juan Báez. ...noche de amor, nuestro bien hoy nació en un establo cercano a Belén. El mercado navideño de Arcos de la Frontera ha acogido este fin de semana a multitud de ciudadanos. La localidad de Arcos de la Frontera ha acogido este fin de semana su primer mercado navideño organizado por el Ayuntamiento. Son muchas las personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, las que han asistido a este evento al que no le ha faltado ningún detalle. Puestos de artesanía, de gastronomía, juegos y atracciones e incluso espectáculos de fuego. Hemos traído este mercado navideño con vista a la Navidad. Y nada, hemos querido traer varios puestos diferentes de diferentes puntos de España. Los organizadores del evento han agradecido al Ayuntamiento su confianza hacia ellos. Hemos tenido un fin de semana con artesanía, gastronomía y como siempre de varios sitios de España. Y esperamos que al final todo esto le haya valido la pena, le haya gustado con las actividades que ha habido en ellos. Por su parte, el alcalde ha recalcado la importancia que tienen desde el Ayuntamiento de llevarles a los vecinos la Navidad a las calles. Llevamos ya celebrando varios actos navideños. La presentación del cartel del Belén viviente, el cartel de la Navidad, el mercado navideño. Y eso que estamos todavía en el mes de principio del mes de diciembre. Por lo tanto, fíjense que todavía la Navidad que nos espera con el mes de diciembre in situ y principio del mes de enero. Pero fundamentalmente es que tenemos que preparar y prepararnos para la Navidad. ¿Cómo? Pues a través de la organización de todo este tipo de eventos. Para que la ciudadanía, los ciudadanos de Arco de la Frontera se puedan involucrar y podamos mantener nuestra tradición, nuestra cultura que es la Navidad. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha presentado la Ruta del Jardín Ilustrado. Una ilustración que pone de manifiesto la cultura y la historia del municipio. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha presentado la guía turística titulada Ruta del Jardín Ilustrado. Que se ha realizado a través de la Diputación Provincial de Cádiz y de la Consejería de Turismo del Ayuntamiento. El objetivo de esta guía es dar a conocer la localidad pradense a los visitantes que lleguen al municipio. El turismo junto con la cultura y el deporte van enlazados entre sí. Creemos desde esta corporación que son los verdaderos protagonistas y claves para que el municipio se desarrolle y genere riqueza, economía y empleo. Y por esto debemos trabajar unidos con todos y todas las vecinas, junto con todas las asociaciones y así fomentar este sector tan importante para Prado del Rey. Por otra parte, la alcaldesa ha recalcado que desde el Ayuntamiento pretenden que la localidad sea un referente en la Sierra de Cádiz. Tenemos todos los complementos para que así sea, como es el vino, la miel, la piel, la agricultura, la gastronomía. En fin, todos los sectores que ponen en valor este turismo. Y debemos aprovechar todo y cada uno de los sentidos que emanan por nuestro territorio. Las ilustraciones han sido realizadas por Arturo Redondo, fotografías de Rafael Calero y textos de Concepción Rodríguez. Además, cuenta con la participación de la Fundación Provincial de Cultura. Este pasado viernes ha tenido lugar el homenaje al poeta arcense Julio Mariscal. Como viene siendo tradicional dentro del noviembre literario organizado por la Delegación de Cultura, se ha realizado la tradicional ofrenda floral ante el busto de Julio Mariscal en la calle Corredera. Un acto que ha abierto el alcalde de Arcos junto a la delegada de Cultura y poetas de la localidad, así como representantes de entretelas, teatro y familiares de Julio Mariscal. El alcalde ha comentado que gracias a este tipo de actos Julio Mariscal siempre permanecerá vivo. Muchísimas gracias a todos y a todas por un año más estar hoy aquí para que perdure la memoria de nuestra cultura, para que perdure la obra de nuestro poeta Julio Mariscal y que el mejor homenaje que le podemos hacer hoy, por ejemplo, es estar aquí entre todos para recordar su obra, para recordar su vida. Desgraciadamente Julio Mariscal nos dejó prematuramente con todo el arte que entrañaba y que tenía dentro de sí, pero bueno, para eso estamos nosotros, las administraciones, los familiares, los amigos, las amigas, los poetas de Arcos de la Frontera, para recordar a través de este noviembre literario y de este acto que para rendir homenaje a su persona, a su obra y por eso hoy estamos aquí. Por su parte, la Delegada de Cultura ha agradecido a todas aquellas personas que han puesto su grano de arena para llevar a cabo este acto. Quería antes de nada agradecer a Entretelas Teatro y a la Atención Cultural de Puerto Real porque hemos estado llevando una exposición fotográfica de Julio Mariscal y Entretelas Teatro ha estado colaborando tanto en Gédula como en La Pedrosa como en la Junta de los Ríos. Así que quería agradecerle su colaboración desinteresada. Durante el mismo se ha recordado la figura del poeta arcense con la lectura de algunos de sus poemas. La costurerita tiene su taller junto a la playa, pespunte de sal le pone a sus camisas de holanda. La tarde rubia se tiende sobre la arena mojada, con el humo de los barcos sus balcones se encalana. Pasan los hombres morenos y ella los mira tan blanca, desde su pequeño mundo de aguja, de dal y randas. La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha dado a conocer el nuevo cartel por el Día Mundial de la Discapacidad que tendrá lugar este 3 de diciembre. No me dejes atrás, también podemos caminar juntos, es el lema elegido por la Delegación de Servicios Sociales de Arcos de la Frontera para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad que se celebra este 3 de diciembre. Este cartel que venimos siempre cada año anunciando no tiene otro objetivo que el de reivindicar una inclusión de todas las personas y sobre todo hacer visible a las personas con discapacidad y normalizar la situación y hacerlo que cada vez más en nuestro municipio haya una normalidad en todos los aspectos. La delegada ha puesto en valor el trabajo que se realiza en el Centro Ocupacional Juan Candil. Por este motivo, ese día los usuarios del centro se desplazarán hasta los centros educativos para que el alumnado visibilice al colectivo y se entregarán pegatinas con el cartel. Para reivindicar una inclusión efectiva y sobre todo para intentar sensibilizar a los más pequeños porque desde la educación y sobre todo los más pequeños, como ya digo, tienen que ser los que hagan después hombres que sean totalmente tolerantes, hombres y mujeres tolerantes y que vean esto como una forma normalizada, unas situaciones normalizadas. El día 5 de diciembre el equipo Alegría se trasladará hasta Jerez y serán acompañados por los usuarios del Centro Juan Candil. Por otro lado, Soria ha señalado que desde hace meses se está realizando un curso de lenguaje de signos y se llevará a los colegios. Es introducción al lenguaje de signos, pero en lo que a los niños de distintos colegios les estamos dando lenguaje de signos, que es una discapacidad auditiva, cómo pueden estos niños adquirir una serie de herramientas para poder comunicarse con personas que tengan este tipo de discapacidad. La delegada ha recordado que el día 10 de diciembre habrá un curso de risoterapia de la Junta de Andalucía. El Belén viviente de la localidad de Prado del Rey será este domingo día 8 de diciembre. Se trata del octavo Belén viviente que vivirá en la localidad de Prado del Rey y tendrá lugar este domingo 8 de diciembre en la Plaza de la Constitución a partir de las 12 de la mañana. La concejala de fiestas ha comentado que cada año se cambian los atrezos. Le invitamos a todos que vengan a verlos porque aunque hayan venido en las ediciones anteriores nunca se repite el formato porque como aquí en Prado del Rey el pueblo no nos ayuda a preparar los decorados hay que hacerlos todos enteros, entonces todos los años los hacemos totalmente diferentes las escenas. Por otro lado, la concejala ha recordado que el lunes es fiesta por lo que se prevé que sean bastantes las personas que asistan a este evento. Por otra parte, la concejala ha agradecido al ciclo de carpintería de la localidad. El lunes es fiesta, que se pueden venir con más tranquilidad para venir y disfrutarlo y bueno, este año hay que agradecer al ciclo de carpintería que este año nos ha hecho una noria la cual va recogiendo el agua, ayuda al río y a la escena del río y muy bonito, que son los ciclos de carpintería del Instituto Carlos III. La concejala ha comentado que aquellos ciudadanos interesados en participar en las escenas del Belén aún pueden hacerlo. Y bueno, invitar a la ciudadanía de Prado del Rey a que participen en las escenas que todavía pueden y agradecer al pueblo porque el Belén viviente lo hace el pueblo de Prado del Rey y son los ciudadanos los que hacen todas las escenas y se lo trabajan entero. Damos paso ahora a la información meteorológica. Saludos, este martes se intensifica el temporal marítimo, también las lluvias en el sureste peninsular como podemos observar en el mapa de probabilidad de precipitaciones tanto en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, también en Andalucía y en el archipiélago Balear. La razón de todo ello la encontramos en el mapa de superficie. Podemos comprobar cómo la borrasca se acerca ya hacia el área mediterránea dejándonos toda esa inestabilidad de cara a las próximas horas. Por lo pronto el martes por la mañana muy pendientes de la Comunidad Valenciana también de la región de Murcia ya que allí se podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas dejándonos una situación marítima alterada con olas en torno a los 3 metros. Unas precipitaciones también intensas en el archipiélago Balear al igual que en la provincia de Almería y también en Melilla y situación contraria en la zona norte con tiempo más estable con brumas y bancos de niebla matinales en la zona del Cantábrico. Nos fijamos ahora en el archipiélago Canario, allí tiempo inestable con vientos alíseos además de intervalos nubosos que nos dejarán lluvias sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas durante toda la jornada. Conforme pasen las horas ya por la tarde persistirá toda esa inestabilidad como decimos en el sureste peninsular con esas lluvias intensas persistentes que además con el paso de la borrasca hacia el área mediterránea hará que se extiendan también al norte de la Comunidad Valenciana al sur de Aragón y también a Cataluña dejándonos una situación marítima alterada con olas superiores a los 4 metros. Unas precipitaciones acompañadas de tormenta incluso en el archipiélago Balear en la región de Murcia al igual que en la provincia de Almería y hablaremos también de las precipitaciones en forma de nieve ya que sube la cota hasta los 1.400 en la cordillera bética y también a 1.800 en la ibérica. En el resto del país mayor estabilidad incluso con menor nubosidad por ejemplo en diferentes comunidades en Galicia en la zona del Cantábrico al igual que en Castilla y León y en Extremadura. Terminamos hablando de las temperaturas con heladas en la mitad norte también de las mínimas con valores por debajo de los 0 grados en puntos del interior por ejemplo con un grado bajo cero en Palencia también en Salamanca, 2 grados bajo cero en Soria o también con un grado de mínima en Oviedo y en Bilbao. Los valores diurnos se descenderán especialmente en el área mediterránea sin superar los 14 grados en Valencia, 13 en Murcia, 16 en Almería únicamente subirán en puntos del suroeste con 16 grados en Badajoz o también en el archipiélago Balear con 18 en Palma. Nada más por nuestra parte, como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de la jornada. Este fin de semana ha tenido lugar la presentación del cartel de la Navidad de Arcos de la Frontera. El arco ha sido organizado por la Asociación de Belenistas La Adoración en colaboración con la Delegación de Cultura. La fotografía de Miguel González será la que ilustrará el cartel de la Navidad. Este fin de semana ha tenido lugar en la Plaza de la Caridad un mercado navideño organizado por la Delegación del Barrio Bajo. Un mercado que ha contado con juegos y atracciones, buena gastronomía, puestos de artesanía, cetrería y espectáculos de fuego. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha presentado la ilustración denominada La Ruta del Jardín Ilustrado que se ha llevado a cabo a través de la Diputación Provincial de Cádiz y con la Consejería de Turismo del Ayuntamiento. Una ilustración que pone en valor el patrimonio, la cultura y la historia del municipio. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. La Ruta del Jardín Ilustrado